Llevo laborando ya desde, bueno, el 16 de mayo cumplí el año de mi servicio, en el cual pues no he recibido más que dos cheques, en los cuales no se especifican cuáles son lo que se me está pagando. Hasta el momento, desde ese entonces, pues no he recibido ningún pago más. No soy de aquí, no soy de Nuevo Laredo, entonces sí son gastos todos los días, sí hay que trasladarse al centro de trabajo y pues sí es una situación muy difícil, bueno, en mi caso por lo mismo. También personalmente yo he ido a la secretaría allá en Ciudad Victoria y pues hasta el momento no se ha tenido una respuesta favorable. Esta situación ya sobrepasó los límites, ya quincena tras quincena nos mienten de que nos van a pagar y pues la verdad no se ha cumplido. En mi caso ya llevo seis meses trabajando y no hay una respuesta favorable. ¿Qué le comentan las autoridades a las que se ha acercado? Pues nada más nos comentan que nos ilusionan, que nos van a pagar pronto, nos dan plazos, etcétera, y no cumplen. Entonces nosotros que no tenemos ahorita la posibilidad de ir hasta Ciudad Victoria por cuestiones de pago, no tenemos para solventar, menos esperanza tenemos. Entonces ya queremos exigir nuestro pago. Igual que mi compañero, es la misma situación, tenemos seis meses sin recibir sueldo. En mi caso el día de hoy recibí ya un depósito, pero solamente de una quincena. Así es, de todos estos seis meses. Sí, de seis meses solamente me depositaron una quincena. Que nos comentan, viene más carga de trabajo y pues la verdad sin sueldo no te dan ganas de venir con ganas a realizar tu trabajo. Hagan lo posible por ya sacar todos los pagos pendientes, porque sí es muy difícil la verdad, porque algunos ya tenemos familia y es muy difícil salir adelante así.